Soy Famoso, Sácame de Aquí. Participante coquetea fuertemente con Guti Carrera. Este participante hizo fuertes declaraciones románticas ante las cámaras del nuevo reality show de TV Azteca. Durante la última emisión de Soy Famoso, Sácame de Aquí, los conductores prepararon una divertida dinámica para que los famosos pudieran enfrentar algunos de sus mayores temores de una manera muy peculiar, pues la dinámica consistía en responder preguntas incómodas o comer algún platillo exótico desconocido. Mientras que la mayoría de los participantes optó por responder las preguntas, hubo quienes se vieron obligados a comer platillos como cucarachas para no revelar sus más profundos secretos. Sin embargo, en la dinámica, una pregunta reveló que uno de los participantes masculinos estaría dispuesto a ir a una cita romántica con Guti Carrera, lo que dejó en shock al modelo e influencer, ya que este no se esperaba ser elegido por el participante. Según se puede apreciar, fue Héctor Terrones quien fue el elegido para responder la pregunta de con qué famoso masculino aceptarías tener una cita romántica, a lo que él, sin pensarlo, reveló que sería con Guti Carrera. Guti, quien se encontraba sumamente halagado de haber sido elegido entre todos los participantes, le agradeció a Héctor por elegirlo, lo que hizo sonrojar al participante. Sin embargo, esta semana Héctor Terrones lamentablemente se convirtió en el primer famoso eliminado del reality, a lo que los seguidores del show comentaron que ahora tendría que esperar por la eliminación de Guti para completar su cita romántica fuera de cámaras. Semana a semana, los participantes tendrán que ir enfrentando retos cada vez más extremos y elevados, con los que todos los famosos deberán demostrar que son dignos de ser nombrados como el siguiente rey de la jungla y así poder llevarse a casa el jugoso premio millonario que está en juego.